El bonito del norte a todo el mundo gusta, a todos nos convence su sabor, su carne, blanca, firme y sabrosa. Desde lo más profundo del mar, los barcos y conserveras de Cantabria pescan y exportan el bonito del norte hacia todos los rincones del planeta. La estrella del mar es, sin duda, la estrella de la mesa. Cada verano, millones de ejemplares de atún blanco, también conocido como bonito del norte, penetran en el Golfo de Vizcaya procedentes del Océano Atlántico. Cruzan los mares en busca de alimento y, al llegar al mar Cantábrico, permanecen en él durante semanas o incluso meses, creciendo y alimentándose antes de acometer su marcha hacia el mar del norte. Los pescadores del Cantábrico llevan siglos capturando esta especie debido a estas migraciones. Y gracias a esas capturas, los consumidores podemos disfrutar en nuestras mesas de uno de los manjares más completos y singulares que el mar nos puede ofrecer. En Cantabria, cientos de marineros dedican los meses de verano a la costera del bonito, mientras otros cientos de operarias manipulan este sabroso pescado en nuestras fábricas conserveras para ofrecérselo al consumidor durante todo el año. El bonito del norte es una de las grandes riquezas culinarias de Cantabria y sin duda una de sus principales aportaciones a la gastronomía universal. Y todo el proceso se reduce a un viaje, el viaje del mar a la masa. El viaje del bonito arranca en el mar de los Argazos, situado en el extremo occidental del océano Atlántico. Es frente a las costas del Caribe, donde se localizan la puesta de las huevas por parte de los ejemplares adultos. Durante año y medio aproximadamente, los alevines utilizan aquellas paradisíacas aguas para vivir. A partir de esta edad, el bonito emprende su migración en busca de aguas templadas hacia el otro extremo del océano Atlántico. Concretamente, en el mar Cantábrico. Los meses de verano, hacia el otoño, se dirigen hacia el centro de las aguas del Atlántico. En los meses de invierno se localizan, cuando son juveniles, alrededor de las Islas Azores. Y la siguiente primavera, que ya estarían próximos a cumplir un año, se dirigen hacia las costas europeas. Y es cuando se dirigen hacia el Golfo de Vizcaya. Estas migraciones es lo característico de esta especie. Estas especies normalmente llegan hasta un tamaño que suele corresponder con una edad de 5 años. El tamaño máximo que suele pescar esta flota es hasta un metro, un metro diez, pero el grueso de la captura son los ejemplares que en las lonjas del Cantábrico se conocen como monos, los recortados, entonces son peces que oscilan entre 55 centímetros a 80 centímetros, peces que son de uno, dos, tres años. Esto es la captura clásica de estas flotas. En el mar Cantábrico, la costera del Bonito es sin duda una de las que mayor interés despierta entre nuestros pescadores. La entrada de los ejemplares por el Golfo de Vizcaya marca el inicio de la costera, que por regla general se prolonga entre los meses de junio y octubre. En Cantabria, más de medio centenar de barcos de cerco y otras tantas nervuceras o motoras de menor tamaño, toman parte cada año en dicha costera. En total, la costera del Bonito ocupa a un millar de hombres de nuestros puertos pesqueros. Las pescas más abundantes se realizan mediante el método de cebo vivo, que comenzó a utilizarse hacia mediados de siglo. Dicho arte de pesca implica la localización de los bancos de Bonito y la utilización de otras especies de menor tamaño como carnada. Una vez avistados los ejemplares, la carnada se vierte al mar. Cuando el banco se aproxima lo suficiente, el barco pesquero activa un sistema de riego para provocar en el agua un efecto de agitación, durante el cual se procede a la captura artesanal del pescado, uno a uno, mediante cañas. Es un sistema de pesca complejo, sofisticado, selectivo y artesanal, que incorpora un valor añadido, la calidad. Yo tengo un sonar que marca el pescado a 500 o 600 metros, está calma, chicha. Cuando ya vas llegando al pescado, si es un cacho bueno, pues la gente ya está preparada, le tiras la carnada y luego le metes la marcha lenta. Antiguamente eso se desconocía. Antiguamente, tropezabas un cacho de pescado, parábamos a pescar bonitos. Los que pescabas 100, 300, 250, parabas. Hoy en día no, y tengo que pasar el pescado, y el pescado va en marcha, te pones encima de él, y vas a dos millas, tres millas, una milla o ocho millas, a lo que te pide el pescado, y vas con ello, tirándole carnada y pescando. En el barco mío van 17 hombres y el pescado se mima. No le toca casi la mano humana. Lo saben en las películas, pasa por una cinta, va a cero grados, se mete al vivero, se saca directamente de cuando ya tienes ocho o diez horas, que el pescado vuelva a suceder otra vez. Le metes a hielo, y luego se le tiene en la nevera a un grado o dos grados. Una vez en tierra, la mayor parte del bonito capturado es tratado para su conservación. Para ello, existen dos métodos, el escabeche y la conserva en aceite de oliva, método en el que mayormente están especializadas las fábricas conserveras de Cantabria. Unas, por ejemplo, limpian y otras, por ejemplo, embotan el bonito. Hay otra persona, una vez que está limpio, corta el bonito en trozos. Y ya después se lo dan a las que los meten en tarros y lo van metiendo, lo van partiendo, lo pesan, cada una a su tarro y vamos, y ya está. Y ya luego se van a cerrar los tarros. Desde que en 1880 comenzaran a elaborarse los primeros filetes de anchoa en aceite de oliva, el sector transformador de Cantabria no solo se ha especializado en la semiconserva de anchoa. Actualmente, la conserva y semiconserva del bonito del norte representan una importante actividad de un sector conservero en constante crecimiento. El bonito, el atún, la sardina, los berberechos, ensalada también de mar y poquito a poco, vamos, y mejillones que nos producen afuera y que nos mandan con esta marca, pero bien. El bonito del norte es la pesquería más importante dentro de la pesca de los túnidos en la cornisa cantábrica. Me gustaría resaltar tanto la calidad del producto como las técnicas artesanales con que este se pesca. La pesca y la conserva por métodos artesanales adquiere un alto valor en la economía de Cantabria. El bonito del norte, en fresco o en conserva, es unánimamente reconocido como un auténtico manjar. Puede consumirse de múltiples maneras y a nadie deja indiferente. Su migración desde el mar de los Sargazos hasta el Cantábrico, su captura mediante métodos artesanales y su elaboración de acuerdo a los principios de calidad merecen la pena. Es la clase de pescado que cuanto más tiempo le tengas en conserva, más ahorroso está. Yo creo que el bonito del norte en estos próximos años va a dar mucho que hablar. Yo soy un enamorado. Y además es un pescado que es muy rentable. O sea, tú quemas de casa con un tarrito de bonito y dos paradas cocidas y más lechugas, no preparas una media comida. El cocido de la fábrica es riquísimo. En ensalada me encanta. En aceite igual, en escaleche. En tortilla de 50.000 cuartos más. Es que todas las formas que veas las puedes poner. En medio de un tarro y te vas a hacer un marmite y de un tarro haces un marmite. En la elaboración de anchoa somos el número uno y ese puesto le queremos también para el bonito del norte. Asado, en cebolla, en marmite, en pollo marino, o sea, en mil formas. Sin duda se trata de un auténtico manjar y uno de los productos estrella de Cantabria. Es una cosa económica. Todos coinciden. Desde el punto de vista gastronómico y nutricional, el bonito del norte es hoy en día uno de los productos estrella que nos ofrece Cantabria. Yo soy el bonito del norte. El más bonito de todos. Gracias. 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 Gracias.